Hola a todos, mi nombre es Felipe y en este video resolveremos un sencillo ejercicio de microeconomía. El ejercicio lo proporcionó Cris Rojas, una de las suscriptoras del canal. El enunciado del problema nos dice, la función de costos totales de corto plazo de una organización cualquiera viene dada por costos totales es igual a 200 más 2x, en donde x es el nivel de producción. Determine las funciones de costos medios y costos marginales. Bueno, ya tenemos todos los datos que necesitamos, ahora proseguimos a calcular la función de costos medios. Los costos medios son iguales a los costos totales dividido entre las cantidades. En este caso serían nuestros costos medios iguales a nuestra función de costos totales que es 200 más 2x dividido entre x porque nos menciona que x es el nivel de producción o las cantidades a producir. Ahora, por reglas de matemáticas podemos separar, entonces nos quedan nuestros costos medios iguales a 200 más 2x dividido entre x. Ahora, como hay x y x podemos cancelarlas debido a que están multiplicando, la x de arriba está multiplicando al 2 y la x de abajo es como si estuviera multiplicando al 1. Entonces al cancelarlas quedará 2 dividido entre 1 que es igual a 2. Por lo tanto, nuestra función de costos medios será igual a 200 dividido entre x más 2. Aquí las 2x se cancelan. Y por lo tanto, nuestra función de costos medios será igual a 200 dividido entre x más 2. Ahí ya tenemos calculada nuestra función de costos medios. Muy sencillo, ¿cierto? Ahora proseguimos a calcular nuestros costos marginales. Esto se complica un poquito más porque necesitamos saber derivar funciones. Si no están muy preparados en derivar funciones, en la descripción del video dejaré el link de mi video en donde explico las reglas básicas para derivar funciones. Ahora, los costos marginales serán iguales a la derivada de la función de costos totales en función de las cantidades o de q, en este caso x. Bueno, reemplazando tenemos que nuestros costos marginales serán la derivada de la función de costos que es 200 más 2x con respecto a x. Ahora, reemplazando tenemos que nuestros costos marginales serán iguales a 0 porque la derivada de una constante, es decir, de sólo un número que no viene acompañado de una variable, siempre va a ser 0. Entonces nuestros 200 se convierten en 0 por la derivada, más la derivada de una función como esta es igual a, el exponente pasa a multiplicar y como aquí no había nada, es como si hubiera 1, x elevado a la 1. Entonces pasamos el 1 a multiplicar 1 por 2 y el exponente queda restado por 1, siempre por 1, en este caso sería 1 menos 1. Entonces, ya resolviendo esto tenemos que 1 por 2 es 2, o sea, no hay ningún cambio y 1 menos 1 será 0. Entonces nuestros costos marginales serán 0 más 2 por x elevado a la 0. Por reglas de matemáticas sabemos que cualquier número con potencia 0 será 1. Entonces nuestros costos marginales serán iguales a 2 por 1. Lo cual implica que finalmente nuestros costos marginales serán iguales a 2. Y así se resuelve este ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación no duden en dejarla en la caja de los comentarios. También revisen la caja de los comentarios para seguirme en mis demás redes sociales. Me ayudan mucho suscribiéndose si aún no lo han hecho. Y nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.